Bueno y nosotros nos encontramos aquí en el distrito de Morpón, exactamente en el dren número 2. Como podemos apreciar en la parte posterior, este dren está totalmente lleno de basura, está lleno de maleza y parece que la autoridad hasta ahora no ha hecho nada por limpiar este dren. Teniendo en cuenta que estamos a puertas ya dos semanas o tres semanas como mínimo a puertas de un invierno. Bueno, esperamos que las autoridades ya empiecen a trabajar, a limpiar este dren del distrito de Morpón, exactamente en el dren número 2 de esta parte del distrito y del cercado. Con las cámaras de MTV Alto Piura y Cablemax Chulucanas, Canal 8, informó Lorenzo Tavara Trigoso.